¡Holis! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Huerta, ella es... Abby Y él es... Rodrigo Y el día de hoy vamos al... Zoológico ¡Al zoológico! Pero activa usted la... Sí, caché Es una leche de frutilla y una de chocolate Ya estamos en el metro y las felicidades La Fernanda va a hacer los zancuchitos aquí en el metro Y aquí vamos a esperar a mi hermana y a mi sobrina Ya nos juntamos... Ay... Ya nos juntamos con esta gente Ahora vamos camino al cerro ¿Tú esperando a mí? ¿El cerrito? ¿Yo? Sí, po ¿Tú esperando a mí? Pues me dijiste que a la once o a las dos y medio ¿Alguna vez que le toque? Esperarme Pero el zoológico también... Mamá ¿Qué hija? ¿Dónde es el cerro? El cerro para allá El río del océano es tan alto Para allá Sí Y si se cae la tierra Nosotros y nosotros nos hicimos toda la ropa Sí hija Luego no va a pasar eso Tranquila Ángela Me desorganizo Estúpido ¿Qué te pasó? ¡Mira la boca! ¡Muy fuerte! ¡No! ¡Era gigante! Estaba de un techo ¿Cachai que...? Dígame Un traje dulce pero para la tarde Ya, mi amor ¿Cachai que...? ¿Y ayer? Ha llovió caleta Hoy día es domingo Y... Ayer llovió todo el día fuerte Antes de ayer igual Antes de ayer igual Y... Bueno Ha llovido mucho Demasiado Y yo vi el clima Para hoy Y decía que no iba a llover Y todos No, si va a llover Ojalá que no llueva Ojalá que no llueva No va a llover Decía yo, no va a llover Y no va a llover No ha llovido No está lloviendo No va a llover La nariz aguada Y... Tenemos una bebé respirando aquí Para no cansarte ¿Por qué no se cansará? Y... 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 Y está lindo el día, chicas Está bien lindo ¿Está bien? ¿Cuál es la semana? Y yo estamos cerca Mañana va a volver a llover Cerro aquí Ven, si les conoces Sí Come y bebes Sin límites Desde... Desde 12.000 En... ¿Dónde estamos aquí? Veis la calle Esta es la calle del Bella Sí, sí Allá estamos Ernesto Pinto Abby Isabela Isabela Isabela, ven Isabela, ven Isabela, ven Y pizza No sé qué tal será Miren, estamos llegando al cerro Y... En ese restaurante de Tenedor Libre Le dijeron a la Ángela que estaba cerrado el cerro porque sabía que había un árbol Sí Yo tienen que traer un árbol nomás De 5.000 ¿Qué? Llegamos de un arbolito ¿Por qué no hay que andar por un arbolito? No... Sabemos si un arbolito es un árbol grande ¿Es peligroso entonces? Llegamos, mamá Llegamos, pero dijeron que estaba cerrado Ojalá que no Ay... Por fin llegamos Y... Me falta el carnet del Rodrigo Ojalá no vaya bien Si no... Lo que Dios quiera, chicas Buenísimo Campo Central Pero ya no existe, sí No sé Parece que sí Está cerrado Y los animales, ¿dónde lo guardan? Por el fío Está cerrado, hija Está cerrado Vamos a hacer algo zoológico No sé, lo único zoológico que es Mi amor, creo que como yo viven tanto, tanto Los animales están guardados Vamos a pensar qué hacer ya Vamos a preparar otro panorama divertido igual Vamos a hacer algo igual, ¿ya? ¿Por qué? Pero es peligroso porque Si tú subís, te podés caer Los animales están guardados porque ayer llovido demasiado Se van a enfermar Se los guardan Se los guardan No sé dónde los guardarán No se esconderán Porque hace mucho más Tienen como una cuevita para que duerman Porque si no se van a enfermar Y ya está No quiero verlo Oye Ya vos Te voy a afunar Está tan rico, mira Te voy a afunar Déjame grabar el queque Miren el quequito que hizo mi hermana Está bien ojado Rodri ¿Y a qué vamos a hacer aquí? Ahí viene el 502 ¿Dónde vamos? ¡Mami! Estaba hablando con el Rodri Habíamos pensado Habíamos pensado un panorama Pero mi hermana dice No, porque yo trabajo por allá Siempre estoy por allá Y ahora adivinen por dónde vamos Al costanera ¿Dónde trabajo yo? ¿Dónde? Si yo no trabajo En el mall, ¿a dónde yo trabajo? ¿A dónde voy? Pero yo no trabajo Sí, donde yo trabajo, donde voy generalmente ¿Qué vamos a hacer allá? No sé Vamos a almorzar Los chiquillos, el ángel, el Rodri Como que decían ya un tenador libre Pero no venía mentalizada por eso Y ya la ángela ahí se comía Y su salpicón Comía con salpicón en el teledón libre ¿Cierto? Oye, esa comida está tan rica Se nota que es tan rica El huevito duro con papas ¡Muchanme! ¡Muchanme! Canavaria ¿De chubas compraste? ¿De chubas compraste? No vale esa unidad fea No es para que no lo gusten No sé que no te paren lo último Miren como que se hundió la... Se hundió el suelo Bueno, imagínate Va pasando un auto por ahí Se hunde No sé cómo habrá sido No sé qué habrá pasado Pero... Bienvenido a mi trabajo Un desodorante Ahí hay algo Que vamos a ir a ver Porque creo que patean la pelota Y deben ganar algo No sé Un desodorante Y ahí abajo hay... ¿Cómo se llaman estos? Los dinosaurios Eso en ruedas Pero no sé si vamos a ir para allá Ya Aquí llegamos al Rexona Y regalan un... Desodorante Un desodorante Si le pegáis a una pelota A una guía No tengo desodorante Al círculo ¿No tenéis desodorante? ¿Ya dijiste? ¿Sí tenéis desodorante? No, no tengo ¿Todo justo tengo que comprarlo? Ah, en la pantalla Siga participando Espérate, Isa Ni cerca ¿Ya, Isa? No, la señora La señora Gane el Abby ¡Dale, Abby! ¡Fútbolera! ¡Venga, hija! ¡No! ¿De verdad? Así nomás Tiene más huevos Tengo otro poto ¿Lo quieres para comer? ¿Tú vas a? ¿O quieres salir con vacaciones? Ok Mamá, ¿eso qué es? Papita No me gusta la papa No me gusta la papa No me gusta la zanahoria No me gusta la cebolla No te gusta todo ¿Te gusta un pinche? ¡Muy rico! Pero Abby, por Dios ¡Muy rico! Así, mirá Una hija Ya, come bien La señora las pidió ¿No me dejó? ¿No? Una hamburguesita para el Rodri ¿Cómo está? Está ahí rojito Nugget para las niñas ¡Nugget de pollo rico! ¡No! Color rojo ¡Un tomate! ¡Es un color! ¡Marrón! ¡No! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡¿En queso?! ¡Queso! ¡Queso! ¡Búscalo! ¡Túcalo! ¡Túcalo! Una vez ¡Qué rico! ¡Ah, qué rico! ¿Sabes si me voy a pegar en la pared? No ¿Sí? ¿Por si le voy a quitar esta cosa? Ah, sí ¿Y este de aquí en pica? Sí ¡Me encanta! Tiene otro de esos para vender ¿Ha sido ya el único tiene? 5 lucas, sí ¡Ay, qué bacán! ¡Me encanta! Tiene este que me compré el otro día Tiene una tinta ¡Qué bacán! Y es de gelatina ¡Me encanta esta cosita! Hace tiempo que no sentía ¿Isabela me regaló uno así para ti y a la madre? ¿Lo vende mi prima? ¿La de Maite? Sí, pero la mente lo vende original Ah, original Bueno, pasamos a este yeme Y hay muchas ofertitas Así que saqué una foto para mi grupo Y ahí hay unas pequeñinas Javi modelando para una clienta Ya, ahora vamos a los dinos Ahí ya están Ya, necesito que un adulto me ponga un consentimiento Ya Es que estaba esperando al Rodri Ya, mira Javi No ande chocando Hasta aquí no va a tener que llegar Ahora hay que doblar Y ya ¡Sí, sí! ¡No es panda! ¡Vamos panda! ¡Vamos panda! ¡Vamos a máxima velocidad! ¡Várate, cuidado! Sí, con la gente y con los cubanos Mira, mira para allá Mira, mira para allá ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Y el Rodri puro va a avanzar Y el Rodri puro va a avanzar ¡No es panda! No sé si, eran personales. ¿Qué me dices? No, no se dice. Ya nos vamos de vuelta a la casa. Le pregunté a los chiquillos cómo lo habían pasado y dijeron que bien. ¿Ya mamá? ¿Qué? Ya nos vamos a bajar. No, falta. Le dije, pucha, no era lo que esperábamos, lo que habíamos planeado. Ey, respeta. Le dije que no era lo que habíamos planeado, pero que pucha. Dijeron que lo habían pasado bien. Y que otro día podíamos ir al solo equipo. Súper comprensivos los niños más que yo. Yo me siento agotada. Y me quedé con pura gana de trabajar, pero me siento como, ay, como, que quiero poder llegar a acostarme. Trabajar en el mall. Descansa un rato. Es una tía. No descansar nunca. Acuérdate un ratito. No se puede descansar la mente si no trabaja. No se puede descansar, mamá. Qué guaguita más chiquitita de todo el mundo. ¿Cómo está mi niño? ¿Sabe que está la mamá? ¿Eh? ¿Sabe que está la mamá? Sí. Ya llegamos a la casita. ¡Estamos jugando! ¿Cómo es el Navidad? Y tengo que ordenar muchas cosas porque salimos, no hice aseo, no hice la cama, no hice nada. Tengo que lavar losas, estoy lavando ropa, tengo que hacer la cama y ordenar y vamos a tomar lucecita. Y el Rodri estuvo aquí desde el miércoles, hoy día es domingo y hoy día lo vienen a buscar. Y pucha, las entradas, las entradas para el zoológico este año son gratis, pues yo quería ir con que fuéramos todos. Y ya es difícil que calcemos otro día todos porque yo estoy colada el fin de semana por medio. Y todo eso, pues es difícil que calcemos, entonces no sé cuándo vamos a poder. Más y más está lloviendo todos los días, así que... ¡Qué lata! Bueno, las entradas por Parque Med, bueno, buscáis zoológico, entrada y te sale ahí por si no lo sabías. Este año, o no sé hasta cuándo, no sé si siempre será así, no creo. Pero por lo menos este año es gratis. Así que pones tu root, los datos de la persona, de las personas que van a ir y puedes tener tu entrada gratis. Yo lo intenté en las vacaciones de verano y nunca encontré entradas, pero ahora sí encontré entradas. Y eso, pues, ¿qué más? Bueno, me dio mucha lata, pero al final igual pudimos salir del paso. Nuestra idea era comer la comidita que mi hermana había hecho, pero... Nuestra comidita favorita fue en queca con chocolate. Ese queca estaba muy bueno. Y no nos trajimos, se nos olvidó. Te quiero traer un premio en la mano. Es esto. Ah, ya. Es muy lindo, es de flor. ¿Qué mierda? ¿Qué más? Me caí esto por el bolsillo. Me caí esto por el bolsillo y yo bajando al gato. ¿Qué cosa? Esto. Aquí todo lo que yo no lo sentía. Y... Y bueno, igual pudimos comer en el patio comidas. Y ya, bueno. Ya. Y los chiquillos pudieron andar en los dinosaurios. Eso estuvo súper entretenido. Y eso, pues, ahora voy a descansar un ratito. Voy a hacer la oncecita y ponerme a limpiar y ordenar. Y que venga mi papi a buscar al niño y ya. Eso sería todo por el vlog de hoy. Si te gustó, dale... Like. Suscríbete al... Con el... Actívala. Con comita. Comenta con... Yellow. Comenta. Comparte. Y eso sería. Bye. Bye, mis hijos. Una más. Bye. Oye, no les había contado nada, pues. Les conté lo malo nomás, pero no lo bueno. No, mi lavadura ya está buena. El otro día publiqué por Instagram que tenía que ver si una persona que arregla lavadora o una persona o un eléctrico. Porque lo que había jodido en la lavadora es que se quemó el enchufe. Entonces yo decía, no es necesario arreglar la lavadora sino que el enchufe. Porque caché que se había como quemado ya. En fin. Y una de las chiquillas, una de ustedes, una de nuestras seguidoras que había, le había regalado una vez unas cosas, había una mantita, una de las botitas de mini con la que salió hoy día, una polera y... ¿Qué más? Otra cosita más. Yo estoy segura que es otra cosita más. No, las botitas, la polera, la mantita... No, no me acuerdo qué más. Pero que le trajo regalito a la... Ella me dijo, mi marido es eléctrico. Así que... ¡Ay, me mordí! Así que me vinieron a arreglar el enchufe. 100% recomendado, chiquillas. Así que si necesitan un servicio técnico. ¿Servicio técnico? Si necesitan... Me escriben por mi Instagram. Y yo les doy el dato. Ahora sí. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!